Si tú quieres echar pa'lante y quieres progresar Y que tus sueños se hagan realidad Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Que te tiraron la mala y hay mucha necesidad Maldad se paga con maldad Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Desde los doce, damos play Flow chica, 23 Nunca ando solo, ando con los tres Y aquí los tics, bajo el express Un saque, un cheque, no saldé Eso pasó por mi fe Puse primero al jefe Y luego llegó el efe Soy humilde pero orgullosa Porque él me dio flow para poder ser la rosa Brillamos sin usar cubana Tenemos el sazón que le falta la comida americana Diferente, muy indiferente Con corazones puestos pa' la gente La lealtad escrita en mi frente Siempre leal y nunca indecente Con la retro uno siempre decente Tenemos el porte sin pasaporte Jugador estrella en este deporte Todos mis sueños que se reportan Y tú quieres echar pa'lante Y quieres progresar Y que tus sueños se hagan realidad Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Que te he tirado en la malla Y hay mucha necesidad Maltese para tu maldad Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Mira, mira Eli, gracias a Dios La vuelta se coronó Antes oscuro Y ahora el camino se iluminó Míralo aquí el chamaquito Que estos los flow dominó Antes un reo Ahora me ven como un fenómeno Pasamos de cien que son de mi clan Ese no fue mi plan Fue su propósito ¿Dónde están los que son mis fans? Eso fue Dios que lo conquisto Los que quisieron meter el pie del camino Me lo quito Antes el más subestimado Ahora el favorito Tú quieres que se dé la vuelta Pero tienes la carne suelta Te fuiste en un viaje a los Delta Y dejaste las puertas abiertas Ojalá que algún día lo aterrice No escuches las voces del mar Esas voces no hay quien las cuantice Ok, play, dale la pal del rey Sigue rompiendo la ley Queda poco tiempo y la bola la tiene Clay No hay vuelta ni en el metaverso Ni el más lindo aquí tiene break Ni Mr. ni Miss Universo Sin Dios, solo Miss Take Deja ese hobby Sal de servicio y regresa pa'l lobby Porque la calle no va a coronarte ni aunque mañana regreses el COVID Abraza la divinidad Te voy a decir la verdad Sin Dios la vuelta no se da Si tú quieres echar pa'lante y quieres progresar Y que tus sueños se hagan realidad Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Que te tiraron la malla y hay mucha necesidad Maldad se paga con maldad Sin Dios la vuelta no se da Sin Dios la vuelta no se da Miré, 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 miré mi rosa Y para Para Alex Hurtos De la Jala Z Raya Mou, oh, oh, oh Yo Republica Dominicana y Puerto Rico Siempre wow music Balancé Conex, Conexión Dime locas Conex, Conexión Yeah, yeah, yeah Conex, Conexión